Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Quiero que bailemos y volemos juntos, feliz de la primavera cuando alcanza el punto Que seamos cómplices en la misma relación y como navío seguir el rumbo Seamos unidos como vaso y alcohol, tomado de la mano hasta quemar el sol Con esa cinturita tu me das calor, enredado en tus brazos haciéndolo Dime como tengo que hacer, para tu cuerpo envolver mujer Súbete a mi nave vamos a recorrer el mundo, súbete a mi viaje en un sueño profundo Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Es que tu me vuelves loco, mami deja ya el alboroto, si sale un reclamante mami yo lo exploto, yo no quiero otra Mami tú no quieras otro y ven pa' acá, pa' darte mami dos cachas, que tu seras mía no se arrepentirá De donde salió tanta belleza con tanta maldad En la nave entra sale, todo rico niña españando los cristales, chingando bien rico como animales Y si pregunto a pornojo Roma a mi nadie sabe Y quiero hacerte el amor, bien rico y con pasión Tu no me digas que no, si yo se que a ti te gusto Tu y yo dándole el corte, me encanta tu perfume dolce Y como grita mami en la noche, pronto nos vamos a viajar en la Porsche Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Sin tu amor yo me muero, baby no puedo estar a tu lado, yo quiero volar al mas allá Dímelo Benji, la Serena Chile, César Music Ah, ah, el Sicape Record Ah, Benji la masita escritura de oro